¿Sabe Dios lo que pensabas? Y que estabas temblorosa Que parecías una virgen Con tu corona de azares Escapada del altar Esa noche de tu boda Fue la noche de mi muerte Murieron mis esperanzas Y aunque hubiera deseado Contemplarte desde lejos Contemplarte y nada más Temeroso que pasara Por mi mente acalorada ¿Sabe Dios una venganza? Corrí lejos de la iglesia A llorar mi desventura Junto a la orilla del mar Me dijeron tantas cosas Quizás por mortificarme Que muy dentro de mi alma Sentí una gran humillación Quiera Dios que seas dichosa Y que en el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión Quiera Dios que seas dichosa Y que en el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión No vayas a arrepentirte La iglesia del mar La iglesia del mar Gracias.